Están usando bastante vestido ahora. Ah, es que usted trae unos vestidos, unos vestidos, cuando hicimos el modelaje. Miren, traigo estas cosas. Aquí póngalas, mire, que ellos esconden. La buena samaritana. Que les quede. Que les quede ahí, aquí pongo. Ay, si todo tiene cachucha. Este le queda a la normal. A la normal. Este le queda, creo, a... A la Alejandra. Sí, a la Alejandra. O a la Joana. ¿Qué le gusta ahí? Las tallas, tío, me las gusta. Mirá, monas. Ah, es que son, este... Son como yo. Es que como yo veo que vestidos no le gustan. Y estas cositas como... Vestidos largos, yo, usted. Vestidos cortos, si le gustan. Ah, no, sí. Ahora, sí. A mí, a usted le gusta el moledito. Miren, miren, miren. Ustedes saben los gustos de una viejita, ¿verdad? No, no. No, no. Pero vení, le ven bonita está. Qué lindo está. Qué lindo está. Qué lindo está. Vaya. Está bien lista. Vaya, viste a la joana. Que les quede. Sí, las viejitas tienen ojo gustos, cuídese. Ya, Dios. Ya, Dios. Ella, Dios. Ella, Dios. A la que les gusta, Dios. Que les quede. Y a ustedes. ¿Cómo es ella? La hueva. La hueva. Esta le queda a la hueva. A ver, aquí. A la hueva le queda el rayadito. Ajá, ese. Este. No, pero también este. También este. Yo creo que este le va a gustar más a la hueva. Este le queda. Ajá. Ya me puedo, ya me puedo los gustos de la hueva. Son chiquitos. Son las cosas chiquitas, los gustos de la hueva. Pues chiquitín. No, porque últimamente está comestando así, bastante corto. Viene Barcelona. Bueno, yo pregunto quién es Barcelona. No dijo quién es algo del Barcelona. No, yo era del Barcelona. Oye, ya me va de riata, la verdad. Ya, ni sé quién es que ella hoy. La Giovanna, la Giovanna de Barcelona. La Giovanna de Barcelona. Yo le dije, pero ahí ya dijo. Ah, la Giovanna de Barcelona. Ya a vos le digo David Villa. ¿Quién es David Villa? Ah, no es que... No conoce. No conoce. Menos mal son del Bar si no conoce. No, es que David Villa es como 10 años que estuvo en el Bar. Sí, pero en los cuartos de él. Ah. Me preguntan de quién es. Que es una cosita. Ah, Iniesta. No, lo que hace. Vea, yo ahí conozco. Yo también. No, por la persona de Madrid. El tío ya me no vio. No, 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 no. Oigan. No sé si te ponemos así. ¿Se pone, tía Yane? Ay, qué bonito. Buena, buena, buena. ¿Cómo? Vamos, chicas. Hey, vine yo. Ya vio. Yo qué sé. Qué pelo me dio. A usted le quedó. ¿De qué hicimos la pegada? No sé, pero ella se parece. ¿Este que no era por... ¿Este era? ¿Cuál es ese? Este va. Ella se parece a la que dice... Rata en una... Un rato es herrero. La historia de la vida. Este creó de grandes siete cositas. ¿Cómo se llama ella? Pero Garroma, Meluco. Para la Abby. La hueva. Para la Abby. Puede cambiarle hueva. Puede cambiarle hueva. Yo a veces me pongo talla tres, talla cinco. ¿Qué es? Es talla siete. Alejandra. ¿Qué es? Alejandra. ¿Qué es? ¿Qué es? No, es muy grande para Alejandra. No, no, no. Es siete ocho. Ah, bueno, que a este bicho le gustan así para tener flojones. A veces le gustan flojos, a veces espretados. Depende de estar ánimo. Pero si le queda. Pero a vos te quedaba siete ocho. Sí le queda. Le queda grande. A vos si le queda. A la Abby, mira, a la Abby le queda. Nomás de que va a andar una licra que le va a quedar hasta las rodillas y eso. Y eso, arriba. También a la mona le queda. ¿Qué talla es usted, mona? Que vea a Paquita. Yo no sé. Cinco o seis, va. Me gusta su calito. Ay, gracias. Vea usted, Paquita. Ojalá que viera. Ojalá que viera a Magno. Ah, sí. Ya extrañamos a ese maestro. Va, Norma. Ya extrañamos a Magno, va. ¿Y el suyo no lo va a modelar, Bessy? Su short, su short. Modélelo, modélelo, modélelo. Ajá, es que estaba grabando así parado. Yo estoy grabado. Mira el de la Bessy, mira el de la Bessy, mira el de la Bessy. Mira, 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 mira. Y va a poner la camisa también de una vez. Ah, también camisa, pues. Sí, la mano viene incluida. Paquita, ¿por qué no había venido antes? Ah, este sí para la Alejandra. Ah, entonces, no. Pero como no está la Nayeli, pero como no está la Nayeli. No la podrá llamar. No, está, anda viendo la abuela que está enferma. Anda viendo la abuelita. Para la Johanna. Ay, no. Está muy femenino todavía. Para la Mona. Para la Mona. Y está cambiando de verdad. Yo le ayudo a cambiar, a la Alejandra está ayudando. Solo le digo, adiós, 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 adiós. No, no quiero. A la Nayeli le gusta. Le agarren una cosita cada una. Ajá, bueno. Sí, yo imagino que sí. Está gorda, pero creo que sí le queda. Ay, aquí hay más socavito. Ay, mi chaquete. A ver, ¿qué tal es esto? Que rebaje va. Ejemme. Míreme. Míreme. Hola. Su office. Deberica. Está chivo. Ay, ese está bonito. A la hueva le queda esto. A la hueva. Para Yanto. Hola, Johanna. Hueva, mire. Es que a la hueva estamos modelando. Ajá. Hola, chiquín. Ajá. Camisa. Le dice la hueva. Mire, mire cómo me quedé. Cómo me quedé. No, no, no. La hueva. La propia amiga. Pues es la hueva. La esperamos en la ronda de ejercicio ahora, hueva. No se deje. Y después pupusa. Como que a tiempo viene. Ajá. Lo que sé cabalito, vieron. Y el cho ya lo tenía, pues, o qué onda? Qué onda con vestido. Ah, encima del vestido. No me gusta. Ah. Me va a ver todo. Me sorta bonito. Sí. Ahí arriba. ¿Y a Magno? Ahí, a Magno. Esperamos que venga presa. Sí. Ah, sí. Yo no estaba. Cuénteme. La mejor mariscada que he probado en mi vida es la que hizo Magno. Sí. Es que no se comparaba. Así que lo siento, Pei, pero la de Magno estuvo mejor que la que hizo. Ah, sí. No, no estaba vos. No, la verdad es que nunca. No, para enseñar a la Nayeli, para ver. Ya vení. Ya vení. A ganar. Ahí andaba la Nayeli. ¿Dónde? Ahí, Ibanía. ¿Qué es el termómetro? No, el termómetro anda buscando para la gente. ¿Ya se fue, pues? ¿Se volvió a ir? Ah, pues no. Yo no me choqué. ¿A buscar un termómetro? ¿Qué día que es para ellos? Ajá, que se va. La cosilla frienda puede agarrar este. La Fátima. La Fátima. La Fátima. La Fátima. La Fátima. La Fátima. No le queda. Está muy flow para ellos. Tampoco a la Fátima. La Fátima le queda. Este le puede quedar. Pero usted sabe. A mí me tiene aquí. No, muy grande, muy pequeña palabra. Le queda así como la está la chiquilín ahorita. A la Bessie. A la Alejandra, tal vez. A la hueva, no. Está muy chiquito, hija. Es este. A la Bessie. A la Bessie. A la Norma le queda muy grande. A la Johanna. Lo que ella no quiere es que ninguna de nosotras se quede sin la chiquilín. Aquí hay un short también. Muy bonito, por cierto. Nayeli falta. Ella tiene el pelo teñido. Estaba con el pelo canoso. Más pura paquita. Pero ya es paquita como de joven. Ah, bien. Echase la rata de dos patas, Alejandra. A ver cómo le sale. Ah, ¿cómo se llama? ¿Sale el cuero, profesor? Rata inmunda. Animal, rato, trero. Encima. Es Corea de la vida. Te odio y te llamo. Para Alejandra. Alejandra. Rata de dos patas, Mekami. Eso. Es que no se la puede. Yo pensé que... No, mi amor. Este está bonito. Ajá. Es que es para la serie. Está bueno este. Pero la canción... Sí, para la serie. Es que algo... Ya, si aún se le quedan... Ya me quedan... No sé, Jane. La blusa esta le queda a la Jane, mire. Para series. Es que este vestido... Está bueno alguien que lo use para series. La hueva. La hueva. Pero es que la hueva ya agarró uno. O lo puede cambiar. ¿Por qué no le damos para series? O lo... Pues sí, es que cualquiera que lo use... Cualquiera que le quede le va a usar para series. Porque está bonito para eso. Para series está bonito para que... Sí, porque... Allá va la Mayeli, dile que venga. Ya agarraron, ya agarraron. ¿Cómo se llama? Mi nuera, le dije que se lo midiera. Vienes, qué bonito que es. Sí, es que mira bien elegante. ¿Para qué chichis nuevo esto? O sea, a mí me quedará bien si fuera mujer, pero lástima que no soy mujer. Ya, señora, pero... Pero ella le puede poner. Ah, es cierto, la norma de su nuera. Pero se lo puede poner. Que vengas a escoger algo aquí. Ella te quiere enseñar un vestido. Vaya. Es que yo le cambié las baterías para que no se me gastaran en el viaje. Están al revés. Pero me está molestando el niño. Mira qué patadita me está dando. Pero lo raro es que ella le va a salir como unos cinco minutos y le hace por atrás al niño. ¡Al niño! Hasta duele. Uy, es que hasta duele. Es cierto, niño. Allá en Colombia me dijeron que me habían asustado. Disculpe que fuente de esto, pero es que fíjense que dicen que fueron al baño de los hombres. Ah, lo de julio. No, de... No sé, creo que fue lo que me contó. Dice que fue al baño de los hombres. Dice que vio uno de este tamaño, miren. De este grosor. Y me dice, yo no sé quién está así, pero ajá, en Colombia, en el baño de los hombres. Y no habían echado el agua. Y entonces me dice, yo no sé quién está así, pero pobrecito el que... No, no, no. No, ¿sabes quién? Me dijeron que acababa de entrar. ¿Quién? Armando me dijeron que acababa de entrar. ¡Chacho que boloso! Ah, bueno, está allá. No, no, no. Pero a mí que me contó, parece que fue Chúa el que lo vieron en el cuello, que me dijo que había que julio, pero es que el baño de los hombres. Ah, ¿qué ha dicho el baño de los hombres? No, no, no. Ah, ok. Pues en todo. Pero dijeron que es un baño de los hombres. Dice que es un baño de los hombres. Nada, nada, nada. Aquí está Nayeli. Ah, ahí está Nayeli. Dice que yo tenía unas cachuchas, pero son de la compañía. A mí no sé si me gustan, que es para andar sin el sol. Pero me traje solo tres pares. Para los hombres. Ah, no importa. A mí no korka. ¡Puede o no! ¡Nombre! 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 ¡Gracias!